En el Malecón de las Palmas hay un sitio exclusivo para ti, donde puedes disfrutar de un ambiente incomparable, buena música y sobre todo diversión. El Rincón de los Mezcladitos, un ambiente cómplice y relajado, situada frente al mar, es uno de esos pocos lugares donde disfrutar de una carta de cocteles es único y variado, elaborado y servido con atención y simpatía. Dirección Avenida del Pacífico, Nuevo Malecón de las Palmas, Esmeraldas, Ecuador, teléfono 0959076339.